Música Mi nombre es Marco Álvarez, los invito a que vengan a estudiar aquí a Fundarte. Fundarte ha sido una experiencia muy buena para mí, donde hemos aprendido todos mis compañeros y yo, tanto a usar una cámara como a ver la fotografía como eso, como arte. Ha sido una experiencia enriquecedora, donde hacemos prácticas en cada una de nuestras casas. Gracias a nuestro profesor Don Pedro, que nos ha ayudado bastante a enriquecer nuestra fotografía. Así que los invito a que vengan a Fundarte y sean parte de este gran proyecto, que es para muchos de nosotros un cambio de vida muy especial. Así que los invito y espero verlos por acá.